El cuadro de instrumentos del nuevo Renault Clio E-Tech Hybrid contiene la información esencial para su conducción. Siéntese al volante del nuevo Renault Clio E-Tech Hybrid y pulse el botón de Start-Stop. Los contadores digitales se iluminan en color. El mensaje Ready se encenderá al poner el contacto y se apagará en cuanto la velocidad supere los 5 km por hora. Puede ver dos indicadores a cada lado de la pantalla digital. Esta sigla indica el nivel de carga de la batería de tracción de la tecnología E-Tech Hybrid. Este es el indicador de gasolina. Su vehículo siempre arranca con tracción eléctrica. Esta pantalla central le invita a adoptar la conducción ecológica y le guía para optimizar el rendimiento de la tecnología E-Tech Hybrid. Le informa en tiempo real del consumo de energía de su vehículo. La zona de uso azul es la zona de recuperación de energía. Sucede al quitar el pie del pedal del acelerador o pisar el pedal del flero. Durante la desaceleración, el motor eléctrico contribuye a frenar el vehículo y también genera corriente eléctrica para cargar la batería de tracción. Las siguientes zonas son las zonas de consumo de energía. La zona de uso verde es la zona de consumo recomendado. La batería de tracción proporciona la energía que necesitan los motores eléctricos para mover el vehículo. Finalmente, si está en la zona blanca, significa que la presión sobre el acelerador es importante y el consumo de energía es alto. En carretera, este diagrama le informará de los flujos de energía entre el grupo eléctrico con la batería de tracción y el motor eléctrico, el motor térmico, las ruedas. Aquí está la lista de los flujos que pueden aparecer. Veamos un caso que corresponde al vehículo parado. No hay flujo entre la batería, las ruedas y el motor térmico. Si un flujo va de la batería a las ruedas, entonces el vehículo está en tracción 100% eléctrica. Si un flujo va de las ruedas a la batería, el vehículo está en deceleración, recupera la energía eléctrica. También es posible que no haya flujo hacia las ruedas, en cuyo caso el vehículo está parado. Y un flujo va del motor térmico a la batería. El motor térmico está en modo generador, carga a la batería de tracción. Alternativamente, el flujo va del motor térmico a la batería y de la batería a las ruedas. En este caso, el motor térmico carga la batería y el motor eléctrico impulsa solo las ruedas. El vehículo se desplaza en modo híbrido serie. También existe el caso del flujo que va de las ruedas a la batería y del motor a la batería. En este caso, el vehículo está desacelerando. El motor térmico recupera la energía eléctrica que va de las ruedas a la batería y el motor térmico carga también la batería. También del motor térmico a las ruedas pueden ir dos flujos y de la batería a las ruedas. El vehículo se desplaza en modo híbrido paralelo. El motor térmico y el motor eléctrico impulsan las ruedas, pero sin que contribuyan a cargar la batería. También son posibles tres flujos. Del motor térmico a las ruedas, de la batería a las ruedas y del motor térmico a la batería. En este caso, el vehículo se desplaza en modo híbrido paralelo. El motor térmico también desempeña su papel como generador para cargar la batería de tracción. También existe la posibilidad de tener flujos desde el motor térmico hacia las ruedas y desde el motor térmico hacia la batería. De esta forma, el motor térmico impulsa solo las ruedas y desempeña también el papel de generador para cargar la batería de tracción. Finalmente, hay un caso en el que existe un flujo entre el motor térmico y las ruedas. Solo el motor térmico impulsa las ruedas. El indicador de estilo de conducción es otra ayuda a la ecoconducción. Esta hoja, que crece a medida que se conduce, es el indicador. Cuanto más grande sea la hoja, más suave y más económica será la conducción. Si sigue los consejos de este indicador de forma regular, bajará el consumo del vehículo. Ahora conoce la información esencial del cuadro de instrumentos de su nuevo Renault Clio E-Tech Hybrid.